Un árbol, oh Dios mío, te preguntarás por qué un Pikachu está hablando, hola Bueno mira, traje aquí a mi amo, hola, señor Pika 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 Ah no, yo soy Ash, ¿no? Hola Pikachu, hoy día tengo una misión para ti ¿Cuál misión? Me llamaron desde Pueblo Paleta porque unos villanos vinieron a invadir la tierra Prepárate amigo porque se viene la pelada de Pika, no me pongas tu libro en la cara, por favor Imposible No, mira, los Simpsons, o menos Simpsons Tía No, Berto, el diablo Esa gente es poderosa, cuidado Uy, ¿este no es Dorky? ¿Quién es Dorky? Pika Pika Bueno Pika, vamos Mira, mira, checa mi compaso, a este le llamo el Don Patricio WTF Te voy a enseñar la jugada Z ¿Cuál es esa? Puta no sé, voy a morir Mira, mira esta, mira esta Uy no, no Me está empapeando pero increíblemente Cuidado, cuido, cuido La gente está potente Tan solo necesito cargar el ulti hermano, no me falta nada Easy, te ayudo compa Vale, buena, buena, ¿lo matas? Pika 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 se encargó Checa A ver, a ver Yo me voy a morir Uy, coño, esta vaina me olvidé quitarla No puede ser majoraga No te lo quería decir, compañero Hay problemas aquí Bueno, me dejé Bueno, yo voy a ver un toque, ¿por qué no? No, maestro calvo ¿Qué pasó, loco? Que loco, que loco Nunca vi tu un Pikachu por aquí Hay que ganar esta, ¿eh? Potencia Cuidado, quedó Ayúdame Compadre Este tipo no se muere por alguna santa razón Oh, te regalaste, papu Saludos Me encargué Ya estoy muerto ya ¡Ah, sigo vivo! Soy el mejor Ayúdame, por favor Pero ayuda a tu causa Oh, potencia A la mierda, gole Qué loca, qué loca Qué pasa, qué pasa Que te meto una hostia ¿Qué fue, qué fue? Ahora sí, te elijo No, mire ese dúo, papito No, dos tocinos A ver Ese es el aimbo, loco Yo estoy potente, ¿ah? Estoy metiéndole paliza insana Muerto Lo maté ¡Kepchum! ¡Demuestra quién eres! ¡Te morí! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Sal de acá! ¿Qué haces, Pichu? ¿Qué haces, Pichu? Haciendo el wall combo ¿Qué te parece? Me dejas impalada ¡Wow! ¡Uy, evolucionaste! ¡Prepárate! ¡Los vuelvo peruanos! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ah, vale, vale! ¡Pio! ¡Pio! ¡Los quemaste! ¡Pio! Llegué, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos, primos ¡Pio! ¡Majorada! ¿Qué haces, Pichu? ¿Dónde eras, Pichu? Te pusiste los brazos incorporados Muy bueno ¡Adelante! ¡Salto del tigre! No, ¿y este tipo? ¿Más fuego? Este es el Team Fortress 2 O 3 creo que era ¡Estoy vivo! ¡Muchachos! ¡Me morí! ¡No, hermano! ¡Ayuda, ayuda, Pikachu! Ok, ¿cómo me dio? ¡Tiene Ragdoll! ¡Oh, my God! ¿What the fuck este pibe? Ese pibe está loco completamente Está on fire, ¿eh? Está on fire, está on fire Pero ya no ¡Buena, buena, buena! Ya está muerto el otro también, ¿ah? ¡Perfecto! Te lo dejo a los dos, te lo dejo a los dos Yo te invoco, ahora sí te invoco Una fotito para el recuerdo Ahí está Mira cómo salíte, hermano Bendiciones ¡Yo me los paro de cabeza! ¡Tú cúrate! Vale, vale, tú puedes, tú puedes, tú puedes Yo me estoy curando Yo me estoy curando No, si no me mataba, loco Sería épico ¿Te mató? Dale, Pikachu Que evolucionó a Macoraga No sé por qué Esa no está en el anime ¿Legas? ¡Buena, buena! ¡Bum! ¿Sigue vivo? No importa Ahí está Demostrando Yo solo lo maté ¿Qué te parece? Te sabes la ley del burro ¿La ley qué? La ley del burro, te la sabes ¿Qué es eso? Ponte así ¿Ya? Mira para allá ¡Esa es la ley del burro! ¿Qué pasó, compañero? ¿Se llama tocino solitario? El otro se llama tocinito ¿Tocino solitario? Me bloqueaste, ¿ah? Dale, déjame al tocino solitario Dale A chico zap ¿No me quiere pegar o qué? ¡Guau! Pero le he dado ¡Oh, shit! ¿En serio estoy recibiendo tantos daños? Bien, bien, bien ¡Bum, papá! Apúntale a pelotocino ¿Ya lo mataste alguna vez a pelotocino? No, todavía no ¡Bum! ¡Uy, tenía ragdoll! El tesino ese es insano, ¿eh? ¡Full insano! Pero yo soy aún más insano Dale ¿En puño serio? ¿Le gané en puño serio? Así que ama ¿Qué te parece? Me parece de epic ¡Oh, no! ¡Qué bonito! ¡Bum! Lo maté ¡Uy, no! Se activó mi corona No puede ser ¡Activé la ultra instinta! Vale, pues entonces le pego yo ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Bien, bien! ¡Buena! Según la partida ganada Todo está fríamente calculado Increíble, Pikachu ¡Chilo, mamá! Todo calculado ¡Uy! Vino pero enojadísimo el tipo Vale, yo te voy contra este pibe ¿Qué es eso, güey? Tenía ragdoll Pimba ¡Uy, cuidado, eh! Los sónicos Interesante ¡Uy, qué rico! Cuidado, cuidado, cuidado Están las dos espadas ¡Uy, te quieren hacer bukake, ah! Es que ya vieron que eres Ash ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Murió, murió, murió! Lo remató su propio equipo WTF ¡No, WTF! No lo rematé Vamos, Pikachu Tú puedes, tú puedes Te mostró una habilidad Pika, pika ¡No, señor! Tony Stark morí ¡Muerto! Yo soy invulnerable al fuego ¡Uy! ¡Uy, se fue! No, increíble ¡Evolución, evolución, a Pikachu! ¡Mega evolución! ¡Fija, fija! La peor ulti que has visto ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Meow! ¿Ahí lo mato? Ya no le queda vida ¡No, increíble! ¡Por fin! Vale, yo iré a los puños serios No lo sé jugar Nunca lo he jugado A mí me gustan las patas Patas moradas Patas moradas Mira, 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 mira Uh, no, cajota Exacto No te lo quería decir Pero ese es mi secreto Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Yo te ayudo, amigo Vale, espera, espera Es que ya me morí Ya me morí Vale, buena, buena ¡Oye! Ilegal No, no, no ¡El combi finito! ¡Ah! ¿Estás listo, Pikachu? Estoy preparado Pikachu Sí Yo te elijo ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Claro, tenías que decir Las palabras mágicas Y todo surge Ahora sí ¡Uy! ¿Cómo es el counter? ¡Uy! Ahora sí estoy enojado, papá Vengo a destruir cabezas ¡Ahí está! Yo también le hago el counter ¡Umm! ¡Era de chill, me dice! ¡Era de chill! Vas a ver Vas a ver mis chills ¿Qué te parece? Me parece que este tipo Se fue a jaguar Ok Vale, pego Bombazo ¡Ahí está! ¡No! ¡Oye, ilegal! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me desmayé Cuidado, cuidado, cuidado A veces me desmayo De una manera Pero increíble Te lo juro Me están pasando Cosas muy tristes Hermano Ayúdame ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado Me la está dando toda Pero este tipo Tiene la skin De Jujutsu ¿No es eso por qué? De la imagen De Jujutsu Ahí está Lo mato, lo mato, lo mato Bien Perfecto ¡Uy, uy, uy! No, ahora No, la han nerfeado Ya no se puede hacer el combito Así se puede ¿En serio? Me dejo Vale, te defiendo, te defiendo Cuidado, cuidado ¡No! Sigo vivo No pasó nada ¿Para la voy? ¡Oye! ¡No, no! Cuidado, cuidado, cuidado Sigo vivo Te defiendo, te defiendo Contra, mira ¡Pum! Win counter ¿Por ese? ¡Ah, ya morí! Coño Pelotocino One v one ¡Uy! ¡Oh, me lo hizo! ¡Pum! Te lo lanzo ¡Muy buena! ¡Ah! No tiene vida ese tipo ¡Evoluciono! No, evolucionaste Ahora es un helicóptero El Ash ¿En qué mundo vivimos? ¡Pum! Listo Este se va a casa Papá Fiumba ¡Pum! 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 ¡Uy! Lo desapareciste ¡Pensé que ganaba! Cuidado, eh Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda, Pikachu! ¡No, no, no! ¡Cuidado, eh! Me tienes que proteger, eh No tengo vida ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué parece? Me parece épico Por fin ¡Uy, Yara! ¡Uy, Yara, mano! ¡Uy, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡No, papá chulo! ¡Ah! Hay que separarnos Hay que separarnos Cuidado, eh ¿Me puedes ayudar? No tengo una vida ¡Solo tengo una vida! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Eso! Dilo Díselo, díselo ¿Qué te parece? Me parece que andas criminal Tercera Mira, va a hacer esto Va a hacer esto y wing Wing Ahí está Bueno Salió mejor de lo que esperaba ¿What? ¿Cómo me dio? Esas cosas pasan Métete una primera, segunda Con vaso Rick ¡Uy! Tienes que ir por las partes más locuras Por atrás Ahí está, ya está ya Tenía ragdoll Lamentable ¡Conter! ¡Ay, casi! ¡Eso! ¡Vamos! Primera Uy, esa patada ¿Dónde la ibas? El aire Es que lo movió al aire Ah, lo movió al aire Ah, ya, ya ¿Pero? Las matemáticas Me dijeron todo ¿Dónde? Píselo en la cabeza ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿What? ¿Cómo me esquivó? Yo creo que va a rundir un poco Espera, espera Te creo, ah Te creo Voy a intentar agarrarte En un lugar macizo Te metí una segunda Ahí está ¡Uy! Lo falló ¡Qué rumbo! ¡Ese tipo! Se va a curar la vida Una chiqui Y ahí está Se regaló ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué mal! ¡Dale! ¡Qué raro! Se corre Asterisco, asterisco Es muy runner ese tipo Es demasiado runner ¿Ya tienes el ulti? No, me falta mucho tipo aquí de ultima El tipo lo va a tener Lo va a tener más rápido que tú Porque es metal Cuando lo tenga ya vas a morir ¿What? ¿Sabes cuál es lo peor que me va a ganar corriendo? Lo va a lograr Y lo peor es que sí Muy buena Tercera ¡Vamos! ¡A casa! ¡A casa Pikachu! Creo que cumplimos nuestras misiones